mi gente como están espero que estén muy bien y que se lo están pasando genial en esta ocasión estamos contra con el señor freddy con el señor freddy krueger estamos en esta ocasión y bueno vamos a ver dónde lo esperamos que nos vaya bien y el total lo tenemos aquí esperamos que no lo vean plantamos alguien ahí muy bien vemos una y lo plantamos otra ahí y lo vemos por acá vemos por acá que se ve entonces vámonos a se escucha a full muy bien se ocurre para atrás de que por ella se metió otro y en las engancharon si te mire hija en si te mire que vas a caer los tres sesenta mil no más en efecto hoy no más en efecto ahorita mismo los 360 menos paso me van a tomar la ruina seguramente que manda a tomar la ruina pero bueno ojo escucha que empujar por acá bueno ahí en el generador está allá sigue el otro acaba ajustada tocada así que vamos a ir por ella de este lado mira hola hay que tonto la que trae linternita ahora le puede otro que trae linternita venga cheme para acá venga cheme para acá otro que trae linternita que lo siento otra vez tu hijo joder es el mismo de la linterna web lo siento papi pero vamos a vamos a enganchar otra vez es fácil que mire los otros estaban por allá vamos a engancharse seguramente el otro debe estar allá por allá mire uno se desconectó excelente me encanta me encanta ojo no lo a nadie y marcas por aquí vamos a brincar no se ve a nadie y excelente me gustaría saber dónde se metió este hombre ayer lo mire mira aquí agachado donde corrió hola excelente vale juntamos juntamos ponemos aquí el otro no quise tocarlo porque estaba tocado y no quise tocarlo muy bien ya te mire hija ya te mire hija de tu madre se va a meter en la casa se va a meter en la casa mira te lo he dicho que se va a meter en la casa la maldita tratar a tratar a tratar a tratar a tratar cerca voy a por ti bajando gps seguramente lo van a notar en el vídeo venga écheme para acá pues hija donde corre donde corre para donde corre para acá corre arriba buenísimo corre para este lado abajo excelente la alcanzo a mirar la alcanzo a mirar el foto aquí está este paleto mamesa excelente ya de desenganchar uno al otro muy bien ese ese tótem digo ese pal era mi hija ese maldito fucking pal era mío así que yo te voy a enganchar aquí hola lo siento pero aquí te me vas a enganchar no te venías por aquí sé que tú vienes por aquí porque te escuché te escuché que tú venías por aquí te escuché maldito te escuché te escuché vamos a parar vamos a ponerse ese todo de ese pal ahí si yo te escuché buena mira te lo he hecho si estaba cerca qué vas a hacer es saltar ahora puedes saltar mis nalgas ahí no vas a sentar así de fácil te lo digo si no salta son vamos a engancharte y a buscar el último no no lo miramos que está muy cerca está cerca el man el man está cerca aún pero para encontrarlo y ahí el problema vamos a vamos a irnos lejos para que deseen para que el man este desenganche o no va a desenganchar y va a buscar trampilla una de dos una de dos qué vas a hacer a ver vamos a esperar a ver qué va a hacer el man va a estar escondido seguramente nosotros dos están forcejeando yo no voy a ir ahorita nosotros dos están forcejeando y no voy ahorita mira mira nomás esa rata de tres gol estaba aquí un tema hay que ser más divertido el vídeo el vídeo que el videojuego no digo hasta ahora vamos para a ver si me llamo y ahora sí te voy a colgar son te llamó el escierto soy llamada y también te mueres no no deja tengo que colgarte son un tótem y vamos a colgarte que es con él mira ya han tocado y acá está el otro vamos a por este otro de acá vamos a por este otro de acá a ver dónde corre a ver para dónde corre sé que bajaste está agachada aún ya la mire aquí está vamos a enganchar unza a enganchar con un poco de suerte con un poco de suerte enganchando a ésta podremos ver la otra hacia donde se fue y más o menos la voy a ubicar si está lejos lo vamos a ubicar vamos que engancha se me suelta ojo no se me alcanza a soltar a ver si está cerca aún si está cerca pero la mi la escucho por acá digo la mire hace rato por acá a dónde podrán estar estaba cerca aún ponemos todo el tiempo le digo ojo vamos vamos, 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 vamos hola excelente y la otra de dónde corrió la otra se debe haber escondido cerca aún cerca, cerca se debe haber escondido la otra maldita vamos a enganchar, vamos, vamos a enganchar porque ya se va a hacer grande, largo el video no quiero sinceramente vamos a enganchar, wey, que pase o que pase creo que la mire que iba corriendo para acá solo es la trampilla a buscarle ojo voló un pájaro por aquí mira si te digo, si había visto volar el pájaro listo, pues ganamos, ganamos gente nadie se nos escapó que bueno porque Freddy Krueger todo pro nadie se le escapa como siempre enganchamos y ganamos gente dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en la siguiente pues en la siguiente partida gente así de fácil te veo Freddy Krueger todo pro a ver entonces que tal nos fue que tal nos fue la puntuación ah, ganamos hicimos una misión muy bien excelente, hicimos una misión y nos llevamos 48 mil 358 puntos excelente yo creo que si el otro no se desconecte gp no se desconecte no 100% sure what todo lol sinceramente no es inglés, wey supiera inglés lo siento sinceramente no es inglés 24 mil 306 puntos dale a comentario de suscríbete y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima